Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues una de las situaciones más difíciles y dolorosas que podemos enfrentar los seres humanos es la pérdida de un ser querido, ya sea pues un familiar o un amigo. Para las personas que viven solas, muchas veces la pérdida de su mascota puede ser también una pérdida muy difícil de superar. Ahora, los funerales, que supuestamente están diseñados, pues para honrar la memoria del fallecido y darle el pésame a la familia de la persona que ya no está, pareciera que lejos de ser eso, prolongara el dolor, el sufrimiento y la agonía de esa familia, de la persona fallecida. Sin embargo, ¿cuántas veces no ha ido usted a funerales en los cuales, lejos de oírse los rezos, los rezos por el alma de la persona fallecida para que alcance el cielo? Lo que se escucha es lo siguiente. Ira, comadre, nombre, ira la comadre, qué bárbara, se les pasó de tafil. Anda toda drogada la comadre, yo creo que la vieja ni se ha dado cuenta que se le murió el marido. Ira, parece momia, ni llora la güey, ¿a poco no? O esta, te viste al compadre, ay, qué feo trabajo le hicieron, que lo dejaron bien hinchado, el maquillaje se le ve horrible, se ve tan feo, como si realmente fuera relevante e importante verse uno hermoso y perfecto hasta dentro de un ataúd. Todo ese tipo de situaciones yo las he visto en funerales y también otras peores después, cuando le están enterrando al pobre señor y está toda la familia, ¿a poco no? Está la familia, todos los hermanos abrazando a la mamá, jurándole que la van a apoyar, que la van a ayudar, ¿y qué pasa? Con un brazo están abrazando a la mamá y con la otra mano están en chinga checando en el llavero del pantalón a ver si traen la llave de la casa de la mamá, porque en cuanto terminen de enterrar al papá, el que llega primero a la casa es el que la saquea, con la típica excusa de que es que mi papá me dijo que me lo dejó. Casualmente, el que llega primero a la casa, el papá le dejó todo, le heredó todo de pura palabra. O peor aún, que siempre hay el típico hermano Anón, el hermano Chingón, que casualmente al día siguiente, después del entierro, le sale con una carta a poder redactada, nada más para que la mamá la firme, para él, bien bueno administrarle todos los bienes que le heredó su difunto marido. Y casualmente esos bienes terminan a nombre de él, en menos de lo que canta un gallo, dejando a todos los hermanos sin nada de esa herencia. O peor, la típica, de que ya está el señor fallecido y todo mundo está buscando la póliza de seguro, abriendo la caja fuerte, ¿para qué? Para darse cuenta muchas veces que si no dejó póliza, están encabronados, porque ya no salieron de jodidos, como si fuera una obligación de nosotros los padres, trabajar peor que burro, para poderles heredar algo el día que nos muramos. Señoras y señores, les recomiendo lo siguiente, si usted le fue bien y tiene muchísimo dinero, perfecto, usted puede heredar si usted quiere, si no, disfrútelo, gásteselo, vívalo usted, no es de a huevo que le tenemos que dejar a nuestros hijos todo, no, estamos para disfrutar lo que nosotros ganamos, porque ellos tienen juventud, ellos lo van a hacer, lo que sí tenemos que heredar en esta vida, es heredar hijos buenos a este mundo, para que precisamente este tipo de situaciones no pasen, hay que heredar a esta humanidad hijos que valgan la pena, que sean honestos, no hijos que se estén peleando por un pinche peso, cuántas familias no se han matado, no se han separado y no se vuelven a hablar por una propiedad, por un peso, hasta por centavos se han peleado. Entonces, señoras y señores, no se les olvide eso, disfrútenlo en vida, y ahorita, si ya se pusieron a pensar en la madre, ¿qué voy a hacer cuando me muera? Hágale como yo, mire, porque yo dije, el día que yo me muera, a mí me incineran, a mí me vale gorro eso que me estén diciendo de que cómo me voy a incinerar, porque el día del juicio, ¿cómo me voy a levantar? Pues, si yo estoy incinerada, entonces dije yo, lo siento mucho, pero yo no voy a aparecer video de Michael Jackson saliendo de los muertos el día del juicio, entonces a mí que me incineren, y mire, por lo pronto, a disfrutar la vida con lo que tanto me ha costado, y si gracias a Dios les puedo heredar algo a mis hijas, adelante, que lo disfruten, les estoy heredando educación, buenos modales, y sobre todo valores, eso es lo que tenemos que heredarle a nuestros hijos. Les mando un beso, los quiero mucho, no se les olvide, desde Houston, Texas, la Regia Charlton, se pueden suscribir a mi canal de YouTube, me pueden encontrar ahí también como la Regia Charlton, que tengan buenas noches y feliz fin de semana, los quiero mucho.